Barcelona no se enluta, la tragedia innecesaria, paz mundial, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, no queremos más muertes en Europa, ni todo el mundo de un injusto terrorista, felicidad, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, basta de tristeza, bien muertas y muertos, gente grande, niña, Barcelona llora de pena y tristeza, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, Barcelona no se enluta, la tragedia innecesaria, paz mundial, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, no queremos más muertes en Europa, y todo el mundo de un injusto terrorista, felicidad, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, basta de tristeza, ni muertas y muertes, gente grande, niña, Barcelona llora de pena y tristeza, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, Barcelona no se enluta, la tragedia innecesaria, paz mundial, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, no queremos más muertos en Europa y todo el mundo, de un injusto terrorista, felicidad, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas, basta de muertes injustas.